¿Cuando vas a comprar telas a una tienda? ¿Tienes dudas sobre los tipos de tejidos y sus nombres? ¿Y a la hora de comprar online, te da miedo cuando recibas la tela que no sea exactamente aquello que veías en la foto? Pues bienvenido a mi canal, yo te puedo ayudar. Me presento, soy Ana de Caljoan.com, tengo una tienda de telas y conozco muchísimas, así que si te gusta coser, yo te enseñaré todo lo que sé sobre tipos de telas. En cada vídeo haré una review sobre un tipo de tela, hablaremos de su textura, de para qué se utiliza y cómo se cose. Vamos a disfrutar hablando de telas. Así que, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal y te avisaré cuando publique vídeos nuevos. Y si te apetece, puedes dejar aquí en comentarios de qué tela te gustaría que hiciera una review. ¡Nos vemos muy pronto!